Yo soy Juan y soy guerrero, porque no me sé rajar A la gente que más quiero, conmigo la he de jalar Me gusta gastar dinero, porque bien lo sé ganar He tenido adversidades, pero las supe enfrentar De la cárcel he salido, eso no me va a frenar Al contrario me ha impulsado, para mi vida cambiar Me gusta mucho la cucho, pero también cargo jairo Me encanta la fumadita, no tengo por qué negarlo Si no le gusta mi estilo, no es mi culpa molestarlo Yo soy Juan y soy guerrero, pa' lo que gusten mandar Yo soy todo un caballero, cuando se ha de ameritar Por las buenas soy buenero, por las malas que caray Yo no vengo a presumirle, no me lo mire na' mal Pero la suerte es mi amiga, siempre me ha de acompañar Y aunque me caiga otra vez, yo me vuelvo a levantar Me gusta mucho la cucho, pero también cargo jairo Me encanta la fumadita, no tengo por qué negarlo Si no le gusta mi estilo, no es mi culpa molestarlo Yo soy un aventurero, eso no lo he de negar Siempre traigo quien me cuide, gente en quien puedo confiar Dicen que soy mujeriego, un poquito nada más Siempre viajo a cada rato, eso me ha de relajar Por las nubes voy de paso, es un viaje a todo dar Voy de arriba para abajo, pero me vuelvo a elevar Me gusta mucho la cucho, pero también cargo jairo Me encanta la fumadita, no tengo por qué negarlo Si no le gusta mi estilo, no es mi culpa molestarlo Música Música